Vamos con lo este, está conformado por... Kansas Kansas Raiders Raiders Denver y Chargers ¿Cómo se reforzaron estos equipos? ¿Cómo los vieron ustedes? ¿Cómo cerraron? ¿Cómo hicieron draft? En pos de esta nueva temporada No, el pinche acordeón lo está sacando muy tarde, güey No, 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 no quiero acordearlo, es que me están hablando otra vez Ah, que la chica, paga, güey, paga ¿De Raiders, güey? Ah, de Raiders, ¿tú qué le sabes a Raiders? Creo que le robaron, o bueno, no le robaron, no le llegó el coreback que necesitaban Ah, ¿quién se adelantó? Si es cierto Atlanta, 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 agarra coreback ¿Se lleva a quién, a Cousins? No, se lleva Atlanta firmó a Cousins Firma Cousins y va a draft Y después va a draft y agarra a otro Pero te llevaste a Cousins, o sea, te llevaste a tu coreback Y bien firmado Sí, 170 millones Es el que va a ser tu titular, el que te va a ser fuerte En teoría, güey Y haces esa agachada, güey, de meterte ¿Quién esperabas que contratara a Raiders de veterano? No, no, no Es que ya agarra a Cousins Yo esperaba que Raiders fuera por un coreback Pero le ganaron el tiro, los de Atlanta Y la bronca fue Bueno, no la bronca, ¿verdad? Vale madre Pero Pero lo Y broncote No, no, o sea La novedad de este draft Que fueron siete corebacks O seis corebacks Se fueron las primeras diez O once ¿Quién viene siendo titular ahorita de Raiders? ¿Quién? ¿Quién? O sea, está ¿Estás mamado, pendejo? Es el güey que sale en la película esta, güey ¿Está entre Brucey, güey? ¿O Mincho? Brucey, güey Brucey o Mincho, güey ¿Qué mamones no es Brucey? Mamones no No sé Es que ese minotillo, güey De pasaporteado, güey Pero bueno Está entre esos dos, ¿no? Es que Atlanta se adelanta con Michael Phoenix Jr. Coreback de Washington Es el que Raiders estaba esperando que le cayera Pues Raiders estaba esperando uno de los seis, siete detallados El que iba a Bo Nix O no le llegó No le llegó No le llegó Entonces, bueno Lo que hace fue Agarrar el Tyrant Al mejor rankeado, güey Y de los últimos años Dicen que es el mejor prospecto Muy parecido Que dicen que es a A Gronk No, a Gronk Parecido que es el mejor detrado Es Brock Bowers Ok Tyrant de Georgia Tyrant de Georgia Que es el top way Y muchos lo ponían más arriba Que se iba a ir más arriba Ok La bronca es ¿Quién le va a tirar? ¿Quién le va a tirar a él? ¿Quién le va a tirar a A Davante? A Davante Y a A este A lo mejor Davante puede ser Un poquito más El pase profundo Pero va a ser Una muy buena válvula Sí, sí, sí Con este chavo Claro No, es que va a ser El pase más largo La válvula Porque no tienen Core Ah, cabrón Por ti Digo Vas a tener una válvula Que a lo mejor Ese, como Gronk Te hace el primer 10 El pase de 4 yardas Te lo hace de 10 De 12 yardas Aquí Reyes también Reyes también Creo que George Jacobs Sale Sale George Jacobs Se va a Green Bay Se va a Green Bay Se queda con el corredor novato La temporada pasada Que no le hizo mal No, no le hizo mal No le hizo mal Aquí también El apoyo que le dan Los líderes del equipo Tanto Davante Adams ¿Cómo se llama el lineal defensivo? ¿Quién? Ah, Max Max Crosby Y el que contrataron de Miami También va a ser O sea, yo creo que No, no, no A lo que voy a ir El voto de confianza Que hablan con el dueño Que querían que se quedara Sí, todos los líderes Tony Pierce Anthony Pierce Anthony Pierce Le dieron el apoyo a Tony Pierce Todo el equipo Sí Sobre todo los líderes Todos buscaban que sí Que se quedara Para darle Porque el equipo Sí tuvo un cambio Cuando entra Anthony Pierce Sí, sí, se ve Y Perfil Raider Y la chingada Sí, Iván Y le dan la panza Muy parecido a Chima, güey Y el Perfil Raiders Y la chingada, güey Le dan el apoyo Le dan el apoyo No, mami Están jodidos Están rellenos Imagínate, güey Y creo que O sea, con ese segmento Anthony Pierce Que fue defensivo Toda su carrera Sí La defensa En teoría Es lo fuerte de él Que se lleven a Córdoba Contratan Al otro Liniero Defensivo Que viene de Miami Entonces yo creo Que va a ser una dupla Entre Max Crosby Y este Se me fue el nombre Que viene de Miami Muy fuerte Para los corebacks Contrarios Es un headhunter O sea, defensivamente Lo vemos bien Sí, ofensivamente Ofensivamente Yo creo que la duda Va a ser en el coreback Que, bueno A mí Yo lo que veo Conor O'Connell O'Connell Para mí Para mí no va a terminar Siendo titular Minshew No ha hecho malas temporadas Si ves las estadísticas De Minshew Con los mismos juegos De Lawrence Que a Lawrence Lo ponen como el top Siendo mejor Trenero, mejor equipo Trae las mismas estadísticas Iguales Están muy parecidas Y Minshew Y Minshew Con un equipo Más débil No se me hace mal coreback Minshew Pero para mí No es el que te va a dar El plus El bigotito Pero redes Ha tenido Históricamente No sé Ese factor De encontrar coreback Que ya estaban Desechados Y yo creo que Minshew Tiene El perfil Eso es lo que digo Que no es mal coreback Trae buenos números La apuesta es la historia Comparado con Trevor Lawrence Le apuesto a que Le pueda Le pueda funcionar Un coreback A romanticismo De lo que ha pasado De hecho Los equipos Como los raiders Y los vaqueros Eso los jodemos En otro programa Por no pisar callos No, aquí no piso Ahorita ninguno Nos los vamos a chingar Los vaqueros Para rato Se caracterizan Por vivir de la historia Cuando tienen muchos años Sin ganar Entonces raiders Vives Vives Es igual Claro Y de hecho Si mal no recuerdo Los campeonatos De los probos Que tiene raiders Son con coreback Que no fueron Drafteados Por ahí No Fueron Coreback De los hechos De otros Creo que ganó Creo que si fue drafteado Pero como no ganaron Super Bowl Perdieron A ganar no lo drafteó Raiders Ganó lo que no sé No, no Lo contrataron Ya de veterano En su última temporada Pero yo me voy más atrás Igual Plunket Igual Plunket Plunket Si lo agarra Raiders Ah, Plunket Si cierto Plunket si lo agarra Raiders Lo draftea Raiders Lo draftea Raiders Con Tom Flores Con Tom Flores De head coach Este Bueno, pero En esa época Si aparte tenías Tenías a Marcus Allen Tenías La defensa que tenías Al alzado Etcétera Bueno, ok Esos Raiders Denver, por ejemplo ¿Cómo vemos a Denver? Denver Gente que contrata bien Ellos se van por Coreback Porque no tenían Se van por Bow Nicks Les cae Bow Nicks Otra güey De rebote Porque Atlanta Hace un desmai Atlanta movió Todo El que iba a agarrar Raiders Que era Bow Nicks En mi opinión Este Lo agarra Denver Urgido Denver De Coreback De acuerdo Este Trae muy buenos receptores Que otros son Traen a El running back Muy bueno Defensivamente Este El head coach Es un genio Sean Payton Es un genio ofensivo Y tiene muy buena defensa Denver Pero aún así Creo que se queda corto Todavía Yo creo que Este equipo Es para un tercer año Sí Todavía Yo creo Yo creo que todavía Raiders Yo lo veo arriba De Denver De Denver Esta temporada Sí Ahorita de Denver Sí ¿Quién más tenemos Antes de Kansas? Chargers Chargers Para mí Chargers Para mí Chargers Es históricamente El equipo ¿Cómo se llama el que va a grabar? Prince Charming Justin Herbert Herbert Lo veo calcado Con Phillip Rivers No va a llegar a nada Este es el bueno Este es el año Tenemos todas las armas Oye Fíjate Hay lo que Bueno Una de las cosas Que hicieron Chargers Cambia a su Head coach General manager Claro Ok Ese general manager Raiders Es el que lo contrata Ah ok Ese general manager Con Chargers Fue el artífice De crear el equipo Que tienen ahorita Y Raiders lo contrata Chargers cambia Cambia de su general manager Que es el que Va a seleccionar Ahí en el draft Creo que hace Buen draft Chargers Sí Hace muy buen draft El Chargers Y le está dando armas A Herbert A ver si ya De despunta Claro Que Herbert tiene todo Sí Tiene brazos Más se queda sin Keenan Allen Que ya se fue a Chicago Y cuál es la situación De Eclare No Eclare Eclare se fue Se fue a Washington Eclare se fue a Washington Entonces cambia Todas las funciones Igual que Raiders El que tenía El segundo Hizo un buen trabajo Mientras Eclare estaba El segundo No Williams Williams Llama a Williams No fallas con Williams O Williams O Williams O Robinson O Robinson Todos son ese Pero trae buen Buen corredor Para mí la mejor contación De Chargers Es el head coach Harvard Ah Definitivo Para mí Es la mejor contación Y se peleó Raiders Con Chargers Pero La pronuncia Fue el equipo Los líderes de Raiders Que quisieron Conchocar a Tears Pero para mí La mejor contación De Chargers Es Harvard Harvard Es un gran entrenador La única experiencia Que tuvo en San Francisco Llegó en tres temporadas Y luego al Super Bowl El detalle es que le tengan paciencia Y que lo dejen trabajar Total Y acaba de ser campeón nacional De colegiar Pero entonces difícilmente va a ser su año Yo veo todavía a Raiders arriba No, yo veo a Chargers Debe estar a la par Pero en el papel Siempre Chávez Está situado a Raiders Es que por nombre No más por Correvas Pero si te fijas Pero si te fijas en las últimas temporadas Raiders queda arriba Exacto Ahí vuelvo a mi argumento De Raiders ¿Sí? Chale dos ¿El conejo River? ¿Te refieres? Desde que llegó Herbert a Chargers Lo ven siempre La mejor mecánica que yo uso Para dar Lo sacan arriba De Raiders Y no ha dado Es que se estiró Y no ha quedado Ahorita tiene Van 14 Y ya se retiró Y en ese análisis Al que nos falta Kansas ¿Qué tanto se desforzó? ¿Se reforzó? ¿Cómo lo ven En aras Esta próxima temporada? Híjole Kansas Yo creo que selecciona Perfectamente bien Le faltaba su Tyree Hill Que ya no tiene Ah, pero, pero Ya ves que eso pasó La temporada pasada Así es Y lo sufrió En el principio de la temporada Y pudieron Sacarla de dinero De hecho La temporada pasada Empezó Kansas Batallando Porque los Corea Black Novatos Estuvieron fallando Les estuvo quedando Grande el equipo Conforme avanzó La temporada Y los Corea Black Se acoplaron Fue como Kansas Mejoró Y llegó Ahí también Aparte la defensa Españolo Bueno, bueno Sí La defensa Mejoró mucho La de Kansas La temporada pasada Él gana El Chico en casa A tomar español Él gana El Super Bowl La defensa De Kansas Y ahí Si se recuerdan En el draft Bills Se hunde más Dejando No contratando Siendo antes Del draft Que Kansas No agarrando Un receptor Porque se le había De Stefan Diggs Y se le puede decir Kevin Davis Y el receptor El más fuerte En esa posición La agarra a Kansas Lo suelta Bills Y lo agarra a Kansas Era de Texas Más rápido Bills es el que No ha podido Ganarle a Kansas Y le da El receptor Que necesitaba Que es un Paddy Hill Más joven El vato No es alto Es un velocista El vato Es un velocista Y con el brazo Que trae Mahomes Yo creo que le va a ir bien Ahora Haciendo ese Overall Poniendo la perspectiva Que platicamos De los cuatro Cómo los acomodamos Pues vámonos por par Primero yo invito a Kansas En el papel Chargers Pero vamos A ti ahorita En la realidad Mojate papá Mojate A tu Raiders Vas de dos Yo Raiders dos Chargers tres Y de Merck Oye Lo igual ¿Tienes algún Contacto con él? ¿Le depositas algo? Yo también voy igual No por eso Te vamos a invitar A otro programa Me vale Madre wey Que estás con esto A mi me vale Ahorita Para el próximo programa ¿Quieres al próximo programa? En esta edición Kansas, Washington Pues está yendo Con el libro de micrófono Con el atascado Aquí no sabemos Este cuando era monógamo En los equipos Le iba a los Raiders Chaqueteras se fue Y se hace Y se hace Y se hace No nada más No va a regresar Ya te llevó Otras patas ¿Tú? No, yo sí pongo Primero obviamente A Kansas Yo pongo a Chargers Yo también Y luego pongo a Raiders Y después a Demi Exactamente Hay mucha diferencia Como Chicago Novers No va a llegar Si hay mucha diferencia Yo es Yo no mames Yo veo a Raiders Arriba de Chargers Pero no necesariamente Vamos a pasar A huevo de cuerda No, yo Los otros tres Que mamón Pues Kansas Les va a ser 6-0 los dos A los tres Les va a ser 6-0 ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Oye, es que bendito Juegos Divisionales Pain in the ass Recibir Es donde se te complica A cualquiera El que te venga A visitar tu Divisional Hijo de su bomba madre Y más que te Qué partido tan complicado Tienes el local Donde vienen Esos tres equipos Y que tú Deja ganar Claro, sí, sí, sí De acuerdo Exacto De acuerdo No, no lo declaró Este, en entrevista Este Kelsey Sí Kelsey ahí lo pone Dice Raiders Que hueva O sea, que hueva Y llegaron O sea, un totalmente Juego con Pierce Porque también A la va mucho Pierce Pues es que Fue de los primeros Raiders y todo eso Y pensábamos Nosotros íbamos Que íbamos a ganar Y pum Esos choques divisionales Y reitero El recibir El rival viene crecido Viene con ganas De tumbarte En tu casa Y saben que van En desventaja Claro Y más versus Kansas Pues eres Cinderella Pues vale madre Vas por todo Todo que ganar Nada que perder Pero fíjate En esa división Dos de los mejores Scorebacks de la liga Top 10 Ok Están Top 10 Porque me hiciste El mejor de la liga No, no Top 10 Top 10 Top 10 Están la Herbert Y está Herbert Hasta el top 5 ¿Por qué nos ponían En el top 5? Hay otros Ahorita vemos Con las demás divisiones Pero ahorita vamos Bueno Antes de terminar La división Este Estamos hablando De Kansas Podríamos hablar De lo que da Mucho rating Hombre Tú platicaron Lo que tú quieres Es tu programa Charly Tenemos como El factor Taylor Swift Va a seguir Va a seguir Pero factor Factor Pues Kansas Agarró mucho Popularidad Entre Popularidad Entonces Romo Perdía por Simpson Ahí fue al revés Perdía por Pendejo Ahora se la vas a cargar A la tribuna Siempre hay que buscar El culpable Yo creo que Popularmente Le puede Influir Al equipo Popularmente Con que Influya Sobre Kelsey Es suficiente Porque Kelsey Es un factor Muy importante El vato está Bien firme Bien firme Bien firme No se rague El señor Como decía El vato Desde el programa Usted No se deje Usted no se deje La Swift Yo creo que Le reeditó Mucho A él Un chingo ¿Recuerda? A la liga A Kansas A Kansas Porque Cuando se Puso la relación Entre ellos El jersey De Kelsey Fue de los más vendidos Exactamente Hasta Jason Hombre Se hubo beneficiado Voy a salir En el patio Con ella Hasta van Van Gertes A los conciertos Pero si Siguen siendo pareja Y si no Lo hacemos pareja Yo pensé Que no Que te valga madre Eso aquí ¿Qué tiene que ver? ¿En el programa qué? Si estamos pareja o no ¿Qué chicos Tiene que ver eso? Cada quien Cada quien Es tu gusto O sea nadie está sacando Tus pinches trapitos ¿Verdad güey? Y yo te conozco Cabrón Si tú quieres Te invítalo ¿Qué tiene que ver? Ahora si quieres Con el productor Dale Para que tenga Este programa No hago el solo No hago el solo No, ya No sé 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 Ya salió hasta la mayateada Aquí Ay chingada ¿Por qué vienen a tocar esos temas? Como dice una amiga Viejos cochinos ¿Por qué?